buena 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 dios me lo bendiga a todos vamos a a tomar vídeo la segunda finca estábamos limpiando lo mira como quedó ahora la diferencia de donde estaba sucio estaban alfredo y al fondo en esta ley allá van los muchachos mira esa finca vamos a tomarlo el surco mira esa belleza ahora le vamos a echar jabón y el plátano los tallos cuando le vamos a sembrar eso llévalo para allá atrás para la sombra en la sombra allá allá al yodo vamos a llevarlo a la otra finca ahora le damos a echar jabón para que quede bonito toda planta necesita cariño mira eso allá está el lago esa es la finca 2 gracias a dios vamos a echar jabón y ¡Vamos!